Marco Dianda, felicitaciones por la pole position, contame cómo fue la clasificación para vos, buenas tardes Buenas tardes para todos, la verdad que fue una clasificación apretada, pudimos meter buenos parciales cerrar una buena vuelta y nada, muy contentos por todo el trabajo que hicimos desde el jueves y nada, ojalá defender el 1 en la serie ¿Dónde fue el parcial clave que te permitió quedarte con la vuelta? Me parece que el 3 y el 4 habían sido muy buenos, quizás el cierre podría haber mejorado un cachitito más bueno, creo que en el 3 y el 4 hicimos la gran diferencia ¿Ahora se viene a la dura serie? Sí, tenemos a Nicanor largando, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, intentar llevarnos la serie más rápida ya teniendo la victoria, ya por lo menos con 8 puntos para la copa, se empieza a correr de otra manera quizás no exigir tanto durante la serie Sí, bueno, obviamente vamos a intentar dar todo lo que podamos y nada, ojalá que nos podamos llevar la serie y tener una buena final mañana Lo mejor, Marco, felicitaciones por la pole Muchas gracias 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 Gracias